Al día martes, al ir a prestar servicio, me dice mi compañero que no vaya a tomar el servicio porque me dejaron afuera, que estaba sin servicio. Inmediatamente llamé a la empresa, me dijeron que vaya a hablar. No me atendió nadie, estuve dos horas y media, tres afuera, con el frío que hacía. Gracias al de seguridad que me permitió, si querés ir al bufé, a estar calentito, nada, pasá. Estuve diez minutos y tuve que salir. Pero bueno, después de eso me citaron para el día jueves a las once de la mañana. El día miércoles a la mañana me llegó el telegrama de despido, con un montón de artículos y un montón de cosas que realmente eran todas falsas, porque decían que yo no respondía a la empresa, que no cumplía las órdenes, cuando jamás me dormí, jamás falté el día jueves. ¿En cinco años tampoco tuviste algún tipo de apercibimiento por alguna conducta incorrecta o por algún trabajo mal hecho? No, ninguno. Ese mismo día me presento y realmente no me atendió nadie de vuelta. Y me dijeron, llamaron a los muchachos de seguridad y me transmitió la novedad. Me dijeron, anda a hablar a UTA, allá te van a solucionar el problema. Como en el telegrama de despido me decían que vaya a hablar a la empresa por el tema de la liquidación final. Y le digo, ¿la liquidación final también la hace UTA? Y me dice, no, eso te lo soluciona UTA, acá no tenés más nada que hacer. Cuando voy a UTA, entro, me presento, vengo de la 25 de mayo, me acaban de despedir. ¿Y cuál te llamó la atención que te mandaran al gremio a discutir la liquidación? Obviamente, obviamente. Porque la liquidación, yo soy empleado de la 25 de mayo. Va, era. Era empleado de la 25 de mayo. Ingreso a la sede de UTA, donde me atiende un muchacho, sale otro y me dice, ¿cómo es tu nombre? Cristian, le digo, Cristian Quintás. Así que vos sos Cristian Quintás. Y empezó a insultarme, empezó a decir de todo, que me tenía que matar a palo. Y bueno, en eso es que me tiré una piña. Cuando medio como que me caigo, me voy a levantar así medio de costado, porque no alcancé a caerme al piso en realidad. Miro y salía, no sé si eran dos tipos más, de adentro de una cocina que hay ahí. Entonces fue todo como algo armado y me tuve que ir. ¿Qué voy a quedarme a ser el guapo? Ahí no, no me voy a hacer lastimar por un trabajo. Obviamente, yo el trabajo lo necesito, mi señora está embarazada. Bueno, y ahí tuve que ir a la comisaría a hacer la denuncia. Ni bien salí de la comisaría, se me empezó a inflamar esto, a doler. Así que tuve que venir inmediatamente acá. Y bueno, fractura de maxilar inferior. Me tienen que poner unas placas de titanio. Y hasta que no llegue, no me voy de acá, de la clínica. La empresa no lo dice en el telegrama, pero en el sindicato de palabra arguyeron que tiene que ver con una participación, una organización gremial paralela. Claro. Realmente yo no pertenezco a ese gremio que dicen. Lo que sí, todos nos informamos, como necesitamos. Obviamente todo trabajador necesita saber cuál es el estado de su empleador, del sindicato. Y al revés, lo que parece es que la UTA y la empresa estaban de acuerdo en esta situación. Obviamente, obviamente. Porque eso fue una cama. Fue una cama. Porque no me pueden venir a decir que lo que me dijeron ahí adentro, que vos porque estás en Ucra no vengas más a UTA. Yo no estoy en Ucra. Yo pertenezco a un grupo de WhatsApp encima, que no tengo libertad de expresión. ¿Ninguna de estas cuestiones tendría que valer ni el despido, ni mucho menos la golpiza? Nada, para nada. Yo creo que por más que seas de otro partido político, nadie te tiene que venir a pegar. ¿Hiciste una denuncia judicial, más allá de que está interviniendo un abogado? Sí, hice la denuncia policial e hice la acción penal también.